y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! ¡Y llegó el muro secreto! Gracias a nuestra buena gente de Golf. Oye, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo piensen más, el mejor precio con la mejor gasolina. Bueno, yo tengo el muro secreto. Yo tengo dos parejas participantes, Yalisa y Ángela. Yalisa, el micrófono, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita? De San Juan. ¿De San Juan? ¿Y con quién anda hoy? Con mi mamá Ángela. Con Ángela. Muy bien, bienvenidas a las dos. Gracias. ¿Y quién decidió venir para acá o quién convenció a la... Le dijiste, mami, vamos para allá. Sí. ¿A pasarla bien? Sí. Qué bueno, muy bien. Bienvenida a Yalisa y bienvenida a Ángela. Y por acá tengo a Javier. Javier, ¿cómo está el micrófono? Bien, bien. Anda con Carmen. Sí. ¿Quién es Carmen? Mi esposo. Su esposa. ¿Cuántos años de casado llevan? Treinta y pico. ¿Treinta y pico? ¡Qué rayos! Carmen, dile a Javier cuántos años son. Como treinta y dos. ¿Ah? Como treinta y dos. Como treinta y dos. Muy bien. ¿Y de qué pueblo vienen? San Juan. San Juan, Puerto Rico. Bueno, chicas y chicos, atención. Yo tengo el muro secreto. Yo tengo 20 números. Yo la voy a comenzar con Yalisa y Ángela y le voy a pedir un número. Usted me va a decir el que ustedes quieran. Detrás de esos números hay o ciertos y falsos o logos de golf o top tier que se ganan rápido 25 dólares. Si me contestan los ciertos y falsos correctos, le damos 25 dólares también. Pero si salen las X, no hay premio. Y sigo con la otra pareja. ¿Ok? Vamos a comenzar. Yalisa y Ángela, el muro secreto, un número. El 15. Vámonos con el 15. Cierto o falso por 25 dólares. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Es cierto y es cierto. 25 dólares. Muy bien. Comenzamos bien. Carmen y Javier, número. El 11. ¿El qué? 11. 11. Top tier. Muy bien. 25 dólares. Vamos a la próxima. Dime, Yalisa y Ángela. El 7. 7. Vámonos. Tienen un cierto y falso. Jueguen en su casa con nosotros. El actor Steven Seagal es conocido por interpretar el papel de Rocky. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso. Muy bien. Correcto. Falso. Vámonos con Carmen y Javier. El 12. El 12. Vámonos con el 12. Cierto o falso. La capa de ozono se encuentra en la exósfera. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso. Muy bien. Se encuentra en la estratosfera. Muy bien. Vámonos con Yalisa y Ángela. Número. El 2. El 2. Top tier. Muy bien. 25 dólares. A la pata. Muy bien. Es bueno. Carmen y Javier. Número. El 9. El 9. Vámonos con el 9. Al norte del pueblo de Lares se encuentra el municipio de Camuy. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Cierto. Y es cierto. Muy bien. 25 dólares. ¿Cierto? Yalisa y Ángela. Número. El 13. 13. Vámonos con el 13. Top tier. Felicidades y Ángela. Muy bien. Carmen. El 19. 19. Vámonos. ¿Cierto o falso? El pueblo de Matillas tiene tres barrios. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Es qué? Y es falso. Y es falso. Muy bien. Tiene 16 barrios. Yalisa y Ángela. Número. El 18. 18. Vámonos. 25 dólares. ¡Ey! Muy bien. Carmen y Javier. Ahora faltan las X. Las X están por ahí. Carmen y Javier. Con las X no se gana nada. Número. El 10. El 10. ¡Ay! Llegó la X. La llamamos y llegó. Ok. Yalisa y Ángela. Número. El 20. El 20. ¡Ay! Llegaron las X. Javier y Carmen. Número. 14. 14. 25 dólares. Muy bien. Yalisa y Ángela. Número. El 1. El 1. Vamos a ver. ¿Cierto o falso? Varsovia es una ciudad que se encuentra en Polonia. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. ¡Muy bien! Estamos súper bien. Javier y Carmen. Número. 5. 5. Top tier. 25 dólares. Yalisa y Ángela. Yalisa y Ángela. ¿El qué? El 3. El 3. Golf. Muy bien. 25 dólares. Javier y Carmen. Todavía faltan X ahí. ¿Cuánto más o menos? ¿Ah? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Tengo. Anyway, tú tratas de buscar donde no está la X. El 16. El 16. Y. ¡Ay! Tenía que buscar donde no estaba. Que era. Ok. Vámonos. Yalisa y Ángela. ¿Número? El 17. 17. ¿Cierto o falso? La bandera del municipio de Caguas tiene seis flechas. ¿Ese es cierto o falso? Falso. La bandera del municipio de Caguas tiene seis flechas. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Dime, Ángela. Cierto. El peronero falso. No me va a decir cierto. Me tienen confundido. ¿Cierto o falso? Cierto. Es cierto. Muy bien. 25 dólares. Muy bien. Carmen. Y Javier. El 8. El 8. 25 dólares. Muy bien. Eso es. Yalisa. Ángela. Número. 6. 6. ¡Llegó la X! Javier y Carmen. Javier y Carmen, mira, tienen el 4, el último. ¿Dónde ustedes se conocieron? A un baile. ¿Dónde? A un baile. ¿En un baile? Sí. ¿Te acuerdas quién estaba tocando en ese baile? Yo. ¿Ah, tú eres músico? Sí. ¡Vamos! Y entonces, ¿cómo fue? ¿Tú le invitaste al baile o ella llegó y tú dijiste? Yo estaba ahí con la hermana de ella. Ajá. Y el timbalero, que era el esposo de la hermana en ese momento. ¿Y tú la viste y...? No, ella fue que me vio a mí. ¿Ella fue que te vio a ti? ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¿Y qué se tocaba para ese tiempo? ¿Era salsa? Salsa, salsa. ¿Era salsa? ¿Cómo se llamaba la orquesta? El combo de la ayer, creo que era. ¿El combo? El combo de siempre, el combo de la ayer. Muy bien, muy bien. Javier y Carmen. El último numerito. Dice... El 4. El municipio de Bayamón también se le apoda como la ciudad de las ciencias debido al parque de las ciencias. ¿Cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, se llevaron 25 dólares. Soy. Se acaban de llevar. Se acaban de llevar, déjenme verlo ahí. Yarixa y Ángela se llevaron 200. Y Carmen y Javier, 200. Todo el mundo es ganador. ¡Eso! ¡Qué bueno! Todo el mundo es ganador. Muchas felicidades. Yarixa, gracias por estar aquí. Ángela, gracias por estar aquí. Carmen. Sigan por ahí, por ir para abajo. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Oye, ya me invito. Viene por ahí Nimsie. Viene por ahí. Quédate ahí. Vamos a pasarla súper bien. Señores y señores, este es Puerto Rico Gana. Y viene el Open Talent Show. Quédate ya, que vengo rápido. Venimos a la humilla. Este es Puerto Rico Gana. La ponce del mundo viene. A ese niño le gusta el pan. Y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!